Estamos aquí con unos invitados especiales, una visita que no es muy frecuente en la revista y pues valía la pena sentarnos y conversar un poquito, tenemos a Tomás Puerta y tenemos a David Gaviria, los dos pilotos antioqueños, compañeros del equipo LTD, corren con dos Yamaha R6 en el campeonato AMA en la categoría Supersport, creo que si están viendo esto en la página web de la revista de motos es porque saben un poquito de lo que es la carrera de Tomás y de David Gaviria, Tomás viene de haber corrido mucho tiempo motocross cuando estaba más pequeño, luego se pasó a la velocidad aquí en los campeonatos nacionales con muy buenos resultados, tuvo la oportunidad de correr la Copa Red Bull en Estados Unidos con Kevin Schwanz como profesor, un campeón del mundo de 500 y de la Copa Red Bull empezó a tener la oportunidad de correr en el campeonato regional de la Florida y luego en el campeonato AMA y ya llevamos cuantas temporadas Tomás en el AMA? Esta es la tercera. Esta es la tercera, bueno y después de tres temporadas en el AMA, ¿cómo se siente la cosa? Ya es como que es la vida normal tuya. Sí, ya mucho más tranquilo, más contento, es el tercer año con el mismo equipo y por fin fuimos ganando este año. Bueno y David, David también viene del motocross, estuvo en la velocidad aquí a nivel nacional, estuvo en el campeonato supermotor AMA en Estados Unidos un tiempo y ahora está otra vez incursionando en la velocidad después de haber estado quieto con un tiempo. David, ¿cómo ves la cosa para este año con el AMA? Este año pues mucho más firme ya que estoy en el mismo equipo de Tomás, pues estoy en un equipo realmente bueno. Se siente uno más seguro porque la moto llega preparada, casi que preparada pues a cada carrera. Ellos saben como una preparación inicial que se les puede dar a la moto para cada pista, lo cual el año pasado que yo corrí el mismo campeonato pero lo corrí en particular pues una moto preparada por mí y era más difícil porque llegaba a cada carrera muy perdido sin saber ni siquiera qué relación utilizar en cada pista ni cómo cuadrar las suspensiones, le tocaba preguntar a las personas, a una sola persona que utilizaba una cabeza aquí en la pista. A los que pasaban. A los que pasaban y ya, entonces era realmente difícil. Este año me siento muy contento pues porque tengo un equipo, gente que sabe de suspensiones, entonces... Prácticamente vas a correr. Eso, va uno a correr, a concentrarse en lo que debe ser en las carreras. El año pasado creo que iban mucho a manejar por las autopistas de Estados Unidos, muchas horas... El año pasado era un entrenamiento bastante grande, cambios de aceite del camión y cambios de aceite de la moto y tratar de cuadrar la moto lo mejor posible en 40 minutos que es tiempo muy corto para una pues para mí que ni siquiera se de suspensiones. Bueno y bueno, entre todos esos viajes, ¿cuál fue el más largo? El más largo fue el de Laguna Seca, que me tocó viajar desde Chicago hasta Laguna Seca fueron como 30 horas y regresarme de Laguna Seca a Atlanta que fueron 42 horas manejando. ¿Todo eso por carretera? ¿Todo por carretera? ¿Cuántas personas iban a manejar? Eh, íbamos dos personas nada más, un amigo y yo que fue el que me ayudó pues, entonces nos intercambiábamos las manejadas cada tanqueada y mientras el otro manejaba, dormía, parábamos en una bomba tanqueada, comíamos y seguíamos. O sea, manejadas de más de 20 horas casi siempre. Bueno, y ahora ustedes como compañeros de equipo, ¿cómo ven la cosa? O sea, ustedes son compañeros pero al mismo tiempo son rivales, yo creo que son los principales rivales porque casualmente estábamos viendo el día de ayer que Speed milagrosamente nos retransmigó la carrera de Aitona, las dos carreras de ustedes que estuvieron muy buenas y realmente ustedes no están en la pista jugando, ustedes están buscando ganar. Claro. Entonces, ¿cómo ven ese tema? Pues, ¿cómo la están llevando? ¿Lo están disfrutando como compañeros de equipo o va bien? Claro, lo único, o sea, es demasiado, ayuda también, o sea, yo lo disfruto mucho porque realmente nos ayudamos pues entre los dos. Yo, en cualquier parte que pueda ayudar a Tomás o en cualquier cosa que pueda ayudar a Tomás, le digo pues todo lo que pueda servirle a él. Igualmente me apoyo mucho en él porque hay pistas que por ejemplo yo no conozco, entonces le digo, hey Tomás, pues ayúdame en esta parte que siento la moto así, guasa, entonces él me ayuda mucho y eso creo que, o sea, a mí me compensa mucho para llegar, siempre pues estar adelante en las pistas. Igualmente lo disfruto mucho, pues es una competencia lógicamente, pero creo que es sana, pues, ¿me entendés? O sea, vamos, es para adelante y tenemos lógicamente el mismo objetivo de ganar, pero tampoco puede sobrepasar límites de ir a hacer algo malo contra el otro. Sí, eso es lo bueno que cuando uno se pasa y así, o estamos montando cerquita, pero uno sabe que el otro no lo va a llegar a tumbar, o sea, hasta cierto punto no se maneja, pero no se maneja. No son aquí otra vez, pero porque llegamos, pasados pues nada, como la intención es esa. Ajá. Correcto, bueno. Cambiando de tema, viene ya entre poquito la próxima fecha, estamos casi que encima. ¿Ustedes cuándo se suben al avión? Mañana. Ya mañana. Mañana, esto lo estamos haciendo miércoles 25 de mayo, o sea, jueves tempranito. Entonces mañana se va para la pista de Miller, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal esa pista, Tomás? Muy bacana, muy, pero por ejemplo es que la monté muy rápida, tiene las corpas muy rápidas. Lo que no hemos visto fueron las rectas, muy largas. ¿Muy largas? Y van a correr con las motos del mundial de Superbike también. Sí, va a estar en el mundial de Superbike, Super Sport, pues va a ser tres días porque es Memorial Day en Estados Unidos, el lunes es festivo. Correcto. Como a correr los tres días. Bueno, y se aprende algo teniendo cerca esos campeonatos de primer nivel, ¿ya te tocó en alguna oportunidad correr con el MotoGP? Sí, pero la moto es muy diferente porque de eso estamos hablando en el test. Ajá. Con los tiempos de nosotros a los tiempos de Super Sport del mundial. Pero las motos son como 40 millones más rápidas, entonces... Son motos mucho más preparadas y ustedes son unas motos prácticamente de serie con algunas modificaciones. Ajá. Tienen mucha limitación en la categoría, pero también eso ayuda pues mucho a que sea más competitivo. Que sea más competitivo. Bueno, Tomás, ¿qué hace usted en el tiempo libre cuando no está corriendo? No, no.